...en la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, desde México. ¡Wow! ¡Ay, caramba! Bueno, vamos a darle aquí a estar. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro webinar, una evaluación teórica de la educación en contabilidad socioambiental en instituciones de educación superior en Colombia. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida al ciclo de webinars en contabilidad de finanzas. Nuestro webinar de hoy vamos a contar con la participación de las profesoras Nancy Arevalo y Juliette Ospina. Esta es una invitación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, a través del Departamento de Contabilidad y Finanzas, la Carrera de Contabilidad Pública y el Centro de Estudios en Contabilidad y Finanzas Internacionales, CETFI, con el cual buscamos propiciar espacios de diálogo entre nuestros profesores y expertos invitados que contribuyan a una construcción colectiva del conocimiento de manera abierta y contextual. Antes de dar inicio a la conferencia, les informamos que el webinar será grabado y posteriormente será transmitido a través del canal oficial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en YouTube. Como preámbulo quiero extenderle la invitación al siguiente webinar que vamos a tener, el webinar será el 27 de octubre. Ya les voy a mostrar la información. El webinar nos estará acompañando el profesor Víctor Alberto Peña. Víctor Alberto Peña es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y nos presentará los resultados de su tesis doctoral titulado Efecto de la heurística y sesgos cognitivos en el pronóstico y las decisiones financieras. Él es candidato a doctor en Ciencias Económicas y es docente de nuestra universidad. Lo comenta Aldo Ramírez Zamudio, doctor en Economía y Empresas y profesor de la Universidad de Lima. Y yo los voy a acompañar como moderadora y organizadora del evento. Vamos entonces, mientras más personas se conectan, vamos a dar un espacio de cinco minutos. Gracias. 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 Buenas tardes. Vemos que más gente se conecta a nuestro espacio. Le damos nuevamente una cordial bienvenida al ciclo de webinars en Contale de Finanzas. Les recordamos que nuestro webinar de hoy se titula Una evaluación teórica de la educación en contabilidad socioambiental en instituciones de educación superior en Colombia. Con la participación de la profesora Nancy Arevalo, quien es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Y la profesora Juliana Espina, quien es doctora en contabilidad y docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Esta es una invitación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali a través del Departamento de Contale de Finanzas, de la Carrera de Contabilidad Pública y el Centro de Estudios en Contale de Finanzas Internacionales, CETI. Con el cual buscamos propiciar espacios de diálogo entre nuestros profesores y expertos invitados que contribuyan a una construcción colectiva del conocimiento de manera abierta y contextual. Ahora bien, el evento tiene un tiempo estimado de dos horas. En primer lugar, la profesora Nancy presenta los resultados preliminares de su actual trabajo, el cual se marca en su interés personal de estudiar la contabilidad socioambiental, lo cual ha marcado su trayectoria de vida. Posteriormente, nuestra profesora del Departamento de Contale de Finanzas, Julia Espina, comenta la presentación de la conferencista en un espacio de 15 minutos y finalmente ellas responderán las preguntas o dudas de los participantes o también se establecerá un diálogo entre ellas. Les recordamos que sus micrófonos y cámaras deberán permanecer apagados durante el desarrollo del evento y en la parte final se abrirá un espacio para resolver sus preguntas que ustedes podrán escribir en cualquier momento a través del chat. Hoy nos acompaña Sergio Ordóñez, Sergio es asistente de investigación de la Pontificia Universidad Javriana Cali y es la persona que nos va a estar apoyando en la organización de los webinars. Ahora cedo la palabra a la profesora Nancy Arevalo en este momento. Nancy, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la palabra en este momento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El agradecimiento también es recíproco. Gracias a las directivas de la Universidad Javriana, a los compañeros del programa de contaduría pública. Gracias a todos los que hoy nos acompañan en este Zoom y han dedicado este tiempo y espacio de sus vidas para compartir y conocer estas ideas que vamos a presentar. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando ya esté visible. La sesión se acompañará tanto de filminas como de un documento previo elaborado con el ánimo de no irnos por las ramas en términos de las ideas que se quieren presentar en este espacio. Ok, entonces título de evaluación teórica de la educación en contabilidad socioambiental en instituciones de educación superior más en Colombia. Más adelante tendremos una filmina de por qué evaluación teórica. Ok, la agenda. La agenda. No avanza. Un momento. La agenda, primero nos vamos a dar un contexto, un contexto general, posteriormente el objetivo de la investigación, definir esto de contabilidad socioambiental, pero siempre recordemos que es en el ámbito de las instituciones de educación superior. Como esto reclama entonces una interdisciplinariedad, tanto para los docentes como para los estudiantes, unas reflexiones generales en el marco del estado del arte de lo que se ha venido construyendo y unas reflexiones en torno a la educación ambiental en sí misma. Creo que se salió de la presentación, pero son achaques del oficio. Un momento. Vamos a volver a compartir. Ya, solo te falta ponerla en pantalla completa y ya. Gracias, Claudia. Y que avance. Bien. Vamos a empezar entonces concomitantemente tanto con las filminas como con el documento. Dice así. Lo que se busca es entonces esta contextualización. Vamos a ampliar esa visión de lo que es la contabilidad socioambiental como fruto de la evolución que pretende enriquecer en sí misma el propio campo de acción de la contabilidad socioambiental. Recordemos que para poder tener un estado del arte necesitamos un campo de conocimiento y a la vez estos campos de conocimiento paulatinamente se van reconstruyendo y reflexionando con esos estados del arte que los mismos integrantes del campo van elaborando. Entonces, en esa medida decimos lo siguiente. La contabilidad socioambiental requiere ser apoyada por las entidades gubernamentales como directriz legislativa para concientizar y afianzar el rumbo creciente y la acogida que esta ha tenido. Claro, aquí hablamos de 30 años a nivel mundial, 20 años en nuestro contexto colombiano. El surgimiento de las asambleas que reúnen las Naciones Unidas empezaron a resaltar la necesidad de abordar los temas ambientales. Es así como en los años 70 surge la contabilidad socioambiental y nace esencialmente por el amplio campo investigativo que surge en cuanto a las problemáticas ambientales y por la interdisciplinaridad que se entremezcla a partir de las iniciativas de múltiples intereses, tanto investigativos como científicos. En los primeros pasos surgieron propuestas de adoptar métodos de información que acogieran los temas ambientales para medir efectos provenientes de los procesos de producción, distribución y consumo por parte de las organizaciones. El documento busca principalmente evaluar la importancia de la enseñanza de la contabilidad socioambiental en el campo de conocimiento contable y en la formación para la profesión de la contaduría pública en Colombia. Claramente esto se puede extrapolar a toda nuestra América Latina. Entendiendo que la contabilidad ha llegado a reconocerse como una ciencia aplicada social y económica, la contabilidad socioambiental surge como un enfoque nuevo o una subdivisión de la contabilidad que busca medir el impacto que causa la producción. Claro, decimos aquí que un enfoque nuevo porque 20 años o 30 años para nuestra efímera existencia en la construcción del conocimiento puede ser considerado como nuevo. Pero sé que en el escenario o en la sesión de hoy hay muchos colegas que han construido y son los que han abierto realmente el camino para que hoy en día podamos hablar de contabilidad socioambiental con plenitud. De una u otra forma también es un reconocimiento al trabajo previo hecho por todos y cada uno de ellos y ellas. Bien. En Colombia es indispensable y necesario que se empiece a crear conciencia social desde todos los procesos de la educación, más aún en la universidad, como una cátedra de suma importancia que logre fomentar bases de ética y de conservación. Además es fundamental contemplar el desarrollo sustentable como principio interdisciplinar que fomenta el interés y la preocupación por el desgaste que se causa al ambiente. Como contables podemos actuar por medio del precepto del que intrínsecamente estamos investidos, construcción de confianza pública, en tanto velar por un principio fundamental como es el sustento de la vida digna para la sociedad. El principal objetivo hoy en día es disminuir la explotación inadecuada y el mal manejo de los recursos naturales que cada día son más escasos y debido al deterioro de estos cabe la posibilidad de que las empresas y los negocios tengan en cuenta políticas que permitan brindar productos de excelente calidad a bajos costos. Por ejemplo, utilizando a favor la efectividad y sostenibilidad. Dime Claudia. Qué pena, es que no sé si las diapositivas las estás corriendo porque no sé. Aún no, ok. Qué pena, disculpa. No, no te preocupes. No, y está bien porque claro, como es concomitante, este es el objetivo general, pero ya lo iba a atar en un momento. Cabe la posibilidad. Es aquí donde se puede deducir que la contabilidad socioambiental llega a ser ineludible a la contabilidad financiera y gubernamental. Entonces, en ese marco de ideas y sabiendo que es desde las aulas del conocimiento de la universidad y la que es la llamada a la universidad a jalonar los procesos, pues lo que queremos con el documento que se sigue construyendo es poder evaluar la enseñanza de la contabilidad socioambiental en el campo de conocimiento contable y en la formación del profesional en contaduría pública. Estos ejercicios ya se han hecho en diversas instancias o en diversas latitudes del mundo. Pero tales así como García, Donofrio y Panario en 2011 hicieron una evaluación de la malla curricular en la Universidad de Buenos Aires, si contaba o no con estas, de hecho pues muestran que sí cuenta con materias o cursos relacionados con la contabilidad socioambiental, con la responsabilidad social empresarial y con la teoría contable. Es decir, elementos que en Colombia desde hace más de 20 años también tenemos eso en nuestras mallas curriculares de diversas universidades. Entonces, en esa medida, la contabilidad financiera y la gubernamental y todas sus temáticas, conceptos y áreas de aplicación se entrelazan. Tanto las empresas como el Estado pueden llegar a generar ingresos teniendo en cuenta el bienestar del ambiente. Es posible garantizar que los negocios y las empresas utilicen la contabilidad socioambiental como herramienta de información a usuarios, pero lo más importante siendo el Estado el que garantice, vele y dé ejemplo en que estas prácticas en favor de preservar el ambiente se conviertan en aliadas a la hora de generar ingresos y consolidar una imagen ante la sociedad de una empresa que produce, distribuye y consume de manera ética, estética, social y ambiental. ¿Por qué es una evaluación teórica? Esta investigación es una evaluación teórica de índole interpretativo simbólico. Existen otras, empirista inductivo, racionalista deductivo, pero la que nos interesa aquí es interpretativo simbólico. ¿Por qué? Porque allí la realidad depende del modo en que la veamos y la pensamos. Entonces también va a estar directamente relacionada con los ejes y por eso Claudia lo ponía en esos elementos en términos de que mi trayectoria de vida, gracias a la escuela y a la formación que recibí, pues de una u otra forma me ha convocado a interesarme más y más por estos temas y mirarlo desde las diferentes aristas que se plantean. Esto es desde las políticas públicas, desde las políticas contables de las organizaciones, desde la malla curricular de los cursos, desde el salón mismo donde los estudiantes se interesan por esta temática cuando uno las menciona y entonces en el enfoque interpretativo simbólico lo que sucede es que el conocimiento es producto de las vivencias y de las convivencias propias, tanto individuales como colectivas y eso hace que los grupos sociales puedan percibir esos hechos, interpretarlos, reinterpretarlos y transformarlos. Es una investigación de tipo evaluativo de las teorías, es porque quiere determinar la pertinencia de una o más teorías como objetos de estudio en sí para posteriormente producir tecnologías que intervengan en la realidad. Entonces aquí tenemos documentos clásicos Gómez Villegas 2003 donde nos habla de esa investigación básica e investigación aplicada. Entonces esa investigación básica reclama poder entender los conceptos que te van a fundamentar pero que trascienda a la aplicación misma y entonces hay otros documentos que hoy también lo recordábamos previamente como la importancia del estudio de caso en contabilidad donde haya esa simbiosis entre la teoría y la práctica para dar solución a las problemáticas sociocontextuales de nuestros países. En esa medida, pues mi preocupación o mi orientación dentro de esto sigue siendo el hecho de poder estar en el salón de clase argumentando y socializando todos estos elementos para que seamos más y creemos más crítica en torno a las problemáticas que ampliamente conocemos también por muchos trabajos que muchos otros compañeros están desarrollando como las cuentas sombra, el gobierno corporativo, bueno, sigo. Es necesario que las economías en general tomen conciencia pero esto debe ser una labor desde el punto más alto de la pirámide es decir, el Estado, así como desde la base misma de la estructura social, las personas que son realmente quienes constituyen el rol que sustenta el aparato estatal. Entonces, es un trabajo bidireccional. Aquí es donde aparece para el contador público un nuevo campo de acción, un campo de conocimiento donde podemos ser dignos representantes de nuestra ética y de ser abanderados más aún en defender el principio fundamental de la vida y de la construcción del bien común a partir de una formación universitaria sólida, amplia y argumentada. Mirando ya el ámbito local, pasemos aquí, nuestra contabilidad socioambiental se reconoce entonces una ciencia aplicada social y económica que busca medir, revelar y representar este impacto que tiene la producción, distribución y consumo en el sistema económico imperante pero claramente puede funcionar en cualquier otro tipo de sistema económico que lleguemos a conocer. La contabilidad socioambiental también busca reconocer esos objetivos del ente económico y garantizar un equilibrio entre la entidad y su contexto. Para el ámbito local, en Colombia se puede considerar que la formación profesional es una oportunidad de lograr metas que gran cantidad de personas se fijan como proyecto de vida, buscando la superación personal e integrar. Las metas y los propósitos inicialmente se observan de manera personal pero es más adelante al iniciar la etapa formativa universitaria cuando se van adquiriendo conocimientos, se adquieren habilidades y muchos otros aspectos contemplados en un plan de estudios ofrecido por cada institución de educación superior. Yo aquí quiero también hacer una salvedad. El maestro Eduardo Maña Luna decía que la universidad tiene que ser una sola. O sea, la universidad, la calidad de la enseñanza universitaria tiene que ser una sola. No podemos seguir jugando a la división entre lo público y lo privado. Esa calidad tiene que ser una sola y tiene que ser la mejor posible y por eso nuestros muchachos estuvieron en paro tantos meses durante este año porque es eso lo que se está exigiendo. Se está exigiendo calidad, se está exigiendo un acceso, un derecho. Son tantas cosas que siento que tenemos que seguir trabajando y seguir entregando. Entonces cuando los estudiantes entran en esta enseñanza y deciden por una institución de educación superior, estas instituciones brindan bases teórico-conceptuales que forman al estudiante acerca de cómo se desempeñará en un futuro en la profesión con respecto a la sociedad. Ante todo, cómo actuará a favor de garantizar que se preste un servicio al entorno, incluyendo la naturaleza, los recursos en general y que corresponda al bienestar que favorece a intereses comunes. La educación superior debe garantizar que un profesional utilice los recursos necesarios para desempeñar su profesión respetando el contexto, su entorno social y sobre todo lo anterior, prima el respeto por la naturaleza, la conservación y la preservación de las condiciones que garanticen el hábitat del sistema ecológico, humano, social, cultural. Ojo que es ahí donde este documento se apoya también en un documento escrito por el maestro Danilo en 2002, o Danilo Ariza en 2002, donde nos habla de la interdisciplinariedad y allí no estamos hablando de que interdisciplinariedad es que unas voces o unas disciplinas hablen más duro que otras o más fuerte, sino que se lleguen a consensos para poder seguir avanzando, para poder ir reconociendo qué tomamos de unos espacios y de otros. Es necesario que la universidad forme personas que sepan y entiendan que no solo se es profesional para adquirir un nivel social o para lograr reconocimiento, aunque son aspectos que pueden tornarse atractivos. El primer plano debe ser la formación como seres humanos inherentes y provenientes del contexto socio-natural para lograr un bienestar general. Es dentro de la cátedra y el ejercicio docente que se puede lograr la reconceptualización de estas visiones. Un ejemplo claro puede llegar a ser la contabilidad socioambiental para el que aspira a ejercer como contable en el país. Acá estamos, entonces la filmina nos habla de esa interdisciplinariedad que mencionaba anteriormente. Y entonces este diálogo de discursos, estos debates amplios, esto que día a día vamos construyendo con mayor vehemencia, pues lo que busca es poder difundir, divulgar y consolidar el conocimiento en pro de todas esas multiplicidad de organizaciones que nuestros estudiantes van a ir a ayudar, a asesorar, que ya están en la práctica laboral, o sea, tanto que podemos impactar o intervenir socialmente a partir de estas nuevas lógicas. La contabilidad socioambiental puede llegar a ser un nuevo horizonte ante la competencia creciente de aspirantes a ser profesionales de la contaduría pública. Es evidente que se puede garantizar que la educación ambiental está dentro de los principios y dentro de los intereses de la contabilidad económica, financiera, no financiera, de gestión, etc. Es así como desde hace dos décadas en Colombia se ha despertado un gran interés por analizar y verificar desde las ciencias económicas cómo se ve afectado el ambiente en cuanto a la producción por parte de las organizaciones, el cómo y el por qué. Estas contaminan y causan daños prácticamente irreversibles. Y es ahí en el ámbito de la contaduría pública como profesión y la contabilidad como disciplina donde se ha despertado gran interés particular volviéndose una corriente investigativa y participativa donde se busca entrar a ser parte activa en colaboración para garantizar que los entes económicos cumplan con ciertos parámetros de ética y de responsabilidad social organizacional para con la sociedad, el ambiente y el planeta mismo. Se puede fijar allí, bueno aquí es el documento que les comentaba del maestro Danilo Ariza la interdisciplinaridad contable como clave de supervivencia social y hace parte del documento de los archivos de imagen que nos ayudan a entender más esa interdisciplinaridad social y esos impactos que se dan a la luz de esas conversaciones. Así las cosas se puede fijar allí a inicios del 2000. El surgimiento de la contabilidad socioambiental, aquella que abre nuevos horizontes y perspectivas que dejan de lado conceptualizaciones básicas en las cuales la contabilidad se ve abocada a diario. Es necesario dar a conocer horizontes que permitan cambiar los puntos de vista de lo que debe desarrollar un profesional contable, dejar atrás visiones simplificadas acerca de las actividades que desarrolla un profesional, mostrar que el profesional contable no solamente de manera financiera puede dar pautas para toma de decisiones, aun cuando en ocasiones no se tienen en cuenta estas pautas para decisiones fundamentales y que permiten agregar valor al negocio si estamos enfocados a ello. Todas estas perspectivas se están cambiando y junto con la visión global y el avance de las tecnologías y las comunicaciones se han generado nuevas necesidades y nuevos intereses que se pueden divulgar fácilmente. Los temas ambientales han sido uno de estos y de manera positiva han influido en la contabilidad para darle a estas nuevas herramientas que ayuden a generar no solo riqueza económica sino también riqueza social llamando aquí conceptos como los de contabilidad social, desarrollo sustentable, responsabilidad social, ambiente y sociedad, entre otros como lo plantea el maestro Danilo. Aquí hablamos entonces también de esa responsabilidad social empresarial basándonos también en esto de las profes García, Donofrio Panario y muchos documentos también que se han construido en Colombia se propone que desde la cátedra misma, desde los inicios de los estudios en la etapa de pregrado que el estudiante hace y que desea manifiesta ser contador público se capacita y se fomenta el interés por el desarrollo y la aplicación de valores y fundamentos que ayuden a crear una visión ambiental y constructiva para la sociedad. Es necesario que se fortalezca un conocimiento con unas bases que le permitan identificar cuáles son las posibilidades de encaminar la profesión en pro de un ambiente sano, saludable y mejor y en un desarrollo sustentable para la sociedad. Teniendo en cuenta el aumento de la contaminación en todos los sentidos, no solo la contaminación ambiental, entre otros podemos hablar de la corrupción, de la segregación económica, de cómo el hombre atenta contra los recursos naturales, tantos elementos que podrían ser objeto de análisis y que deberían ser tenidos en cuenta por medio de lo que se conoce como la visión de nuevo horizonte de racionalidad denominado contabilidad socioambiental. Lo que se busca es reconceptualizar o buscar esa modificación de preceptos, conceptos y fundamentos en cuanto a las posibilidades y teorías que surgen a partir de los arduos trabajos investigativos por parte de investigadores y estudiantes que realizan lavadores académicos profesionales con el fin de enaltecer y establecer la contabilidad como disciplina científica, social y participativa en la descripción y solución de problemáticas que se presentan por la interacción de los sujetos en la sociedad y el establecimiento y la agrupación del mismo con fines sociales, políticos, económicos y culturales. El interés creciente por la investigación en materia contable y en particular en contabilidad socioambiental, porque lo sabemos, muchos compañeros tienen libros, tienen diplomados que están trabajando en torno a la temática de la contabilidad socioambiental. Entonces, este interés creciente ha fortalecido la búsqueda de consolidar el nombre de la contabilidad como disciplina científica en materia de participación y contribución hacia el bien general de la sociedad. Es por ello que el concepto de reconceptualizar es la manera con la cual la contabilidad pública como profesión, partiendo de la contabilidad, puede establecer nuevas tendencias de relación interdisciplinaria en tanto otros aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, como en este caso lo es la contabilidad socioambiental. Las labores diarias inherentes a la profesión pueden tener una connotación ciertamente desconocida por parte de los individuos externos a la profesión, no a ese campo de conocimiento en términos de Bourdieu y de nuestro profe Freddy León Paire. Entonces, son externos a este campo, pero se cree que ser contador es llevar cuentas y números a manera de una tenoría de libro, que tiende y que tiende a ser a una profesión monótona y con un fin único tal como emisión de información financiera. Pero es por esto que necesitamos reconstruir o reflexionar de una u otra forma, teórica y pragmáticamente, para defender esa postura crítica de la profesión contable en cuanto a los fenómenos sociales, es defender la potencialización de la investigación contable y es develar nuevas posibilidades, tendencias y fortalecimiento de bases para cambiar el concepto de la sociedad hacia la contabilidad y hacia la misma formación profesional para el contador público. La contabilidad socioambiental es fruto de estos nuevos horizontes y visiones a partir de teorías demostradas y a partir de la contribución social de la contabilidad como ciencia y la contabilidad pública como profesión. Bien, aquí entonces empezamos a desbozar algunas propuestas someras, pero muy sentidas. Los medios y los factores de producción intrínsecos en un sistema económico como el imperante ejercen influencias negativas ante el desenvolvimiento del modelo comercial y de intercambio. Existen factores que han llevado a dejar a un lado el rol preponderante de la naturaleza, así como los factores culturales y sociales. Estos han pasado en segundo plano. La producción y el desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente ha sido utilizado para ocultar la realidad de la información que se presenta con fines de legitimar prácticas realmente poco amigables con el ambiente y de ese modo generar cortinas de humo ante estos abusos. Entonces ahí la contabilidad tiene un margen de rendición de cuentas o tiene un margen de poder transparentar eso que de una u otra forma las organizaciones ocultan porque sus exacerbadas ínfulas o necesidad de ganancia pues hacen que las oculten y pues todo lo que es oculto no es positivo para la sociedad. Creo que aquí ya puedo poner la filmina de algunas de las reflexiones generales para que se vayan viendo. La contabilidad socioambiental debe tomarse como una disciplina científica que presente y revela información real, verídica y efectiva en pro de ayudar a la preservación del ambiente por medio de técnicas de producción que colaboren y desarrollen métodos para favorecer el cuidado de los recursos naturales que pueda llegar a afectar negativamente a un ente económico o negocio mediante el desarrollo normal de su objeto social que junto con el criterio de análisis de diversas profesiones, campos y ciencias se logre un trabajo mancomunado y encaminado al bien común a trabajar por la naturaleza y los recursos y a generar confianza social y una imagen para un negocio más real, más verídica. La contabilidad además de ejercer un control económico y financiero puede ejercer otros tipos de control. Uno de ellos es el control que puede ejercer para evitar que se realicen prácticas que afecten los recursos ambientales, sociales, naturales desde la organización misma. Los principales obstáculos que existe al hablar de compromiso con el ambiente es la escasa educación y ocultamiento de información que se genera y hoy en día prevalece y la no claridad o la falta de comprensión entre los valores de cambio y los valores de uso en torno al respeto y la responsabilidad que se debe tener con el ambiente. Estos son temas tratados en la educación de manera tangencial tanto en sus inicios como en la educación superior. Recordemos que desde la Constitución del 90 es obligatorio que en los colegios y en primaria y en secundaria se enseñe ecología pero ¿qué elementos de ecología estamos enseñando? Pero pues hay límites para nuestros propósitos investigativos entonces pues los dejamos en instituciones de educación superior. Las prácticas poco ortodoxas que se ejecutan en la producción de bienes y servicios han generado que el respeto por los recursos naturales pasen desapercibidos ante la mirada de la sociedad. La contabilidad socioambiental debe tener oportunidad de revelar la información que realmente se quiere con criterios éticos y sólidos en las ocasiones en que esto no se ha logrado es porque se ha presentado la búsqueda de generar una buena imagen y legitimar sin embargo y legitimar esas malas prácticas. Pero entonces lo que se busca es que ahora se fortalezca desde la cátedra desde el pregrado desde la formación del estudiante estos profesionales con una conciencia firme de principios fuertes en pro de proteger y controlar los recursos claro que aquí no seamos utópicos de vamos a mantener todo prístino y inmaculado sino que debemos buscar el equilibrio pero ese equilibrio solo se da en términos del conocimiento si conoces las necesidades del contexto si conoces las necesidades también de la organización si al empresario le hablas tanto en términos económicos pero también le haces ver que es mucho más grave para la sociedad que siga incurriendo en sus fallas ecológicas pues vas a poder interactuar y vas a poder hacer esa defensa del derecho a la vida que todos tenemos y bueno la importancia de estas reflexiones son generales pues la pertenencia de la formación en lo macro en lo micro como les decía vale la pena poder generar políticas públicas desde la comprensión de esa contabilidad socioambiental pero también las políticas contables en la NIC 8 para las empresas que también estén allí permeadas que sea eso que establecemos allí como ese eslabón fundamental son los mismos que estamos dentro del campo fuera del campo en el borde del campo o sea todos tenemos un rol allí entonces vale la pena seguir profundizando en estos elementos así las cosas la importancia de fomentar la creación de modelos de investigación en docencia generan bases importantes para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial de la contabilidad socioambiental de la rendición de cuentas lo cual es se fundamenta a partir de la ciencia contable por medio de estos campos de conocimiento la necesidad de la revelación de información social y ambiental empresarial se ha venido presentando al pasar del tiempo y es por ello que se debe garantizar la enseñanza para fortalecer la institucionalización de la contabilidad socioambiental la cátedra es fundamental para despertar el interés y la conciencia sobre lo que la profesión y la ciencia contable puede aportar a favor de temas ambientales y sociales la docencia y la investigación son las bases fundamentales para ayudar a crear conocimiento conciencia ética y estética como factores que deben divulgarse en la educación superior es así como se debe garantizar la enseñanza que permita aumentar la conciencia de responsabilidad de diferentes disciplinas para que éstas se conviertan en aliadas imprescindibles para defender los recursos sociales ambientales culturales de las localidades de nuestros contextos particulares cuando hablo de ética y estética estamos hablando en términos también de un documento un libro de Arturo Escobar producido en la Universidad del Cauca que nos habla de pensarnos no solamente desde la ética sino desde la estética desde lo bonito desde lo desde lo que podemos entregar al otro al para sí y por todos estos elementos bueno vamos a ver dice reflexiones para ya y entonces está ya desde las filminas finales necesitamos que la educación superior adopte y ejercite mecanismos para el desarrollo de la contabilidad socioambiental y claro acá la reflexión también está llamada que bueno cada vez que renovamos registros calificados en Colombia hacia dónde estamos yendo hacia dónde cómo el Ministerio de Educación Nacional y cómo las propuestas desde desde las universidades mismas captan o no captan estos problemas estos requerimientos de nuestras naciones de nuestra nación perdón de nuestra nación para decir venga sí estas son las asignaturas que debemos modificar estas son las asignaturas que debemos ampliar pues gracias a toda la lucha que han venido dando siempre todos nuestros anteriores maestros pues hemos logrado que no en todas las universidades bajen la cantidad de años en los que se hace contaduría pública en el país porque es que lo que necesitamos es conocimiento y conocimiento conocimiento práctico en términos de experiencias significativas que den respuesta a lo que la sociedad está exigiendo desde la base no solamente desde las instancias gubernamentales para los informes para las nóminas electrónicas para los medios magnéticos porque eso nos obnubila en términos de la reflexión y de la praxis real que necesitamos también bueno ahí quiero dejar ahí porque pues esta es parte de la bibliografía y pues porque por ahí tengo otras respuestas bonitas que quisiera dar y agradecer a todos su presencia y su escucha atenta gracias muchísimas gracias Nancy se da ahora la palabra a la profesora Julieta Espina quien hará un comentario a la presentación de la profesora Nancy y luego abriremos el espacio de preguntas ya tenemos ya tenemos una pregunta en el chat que la leeré al finalizar la presentación de la profesora Julieta hola muy buenas tardes pues muchas gracias Claudia Claudia realmente pues por tu invitación tengo que decir que yo no trabajo el tema de contabilidad ambiental ni soy experta ni mucho menos mi participación aquí se debe más por pues por el interés en la educación contable en general entonces en ese sentido pues quiero agradecerte Nancy por tu generosidad al compartir tus ideas y felicitarte por tus reflexiones académicas para apoyar el proceso de de socialización que tenemos a través de este webinar que que viene trabajando y organizando la la colega Claudia pues bueno yo la verdad es que no quisiera orientarme a como aspectos metodológicos de tu trabajo Nancy yo creo que los podemos conversar en otro espacio de hecho yo por ahí te hice algún par de preguntas entonces yo quisiera más como como comentar desde mi lugar de profesora de contabilidad y bueno como profesora de contabilidad por supuesto que reconociendo mis limitaciones en el campo de la contabilidad ambiental que no es mi área de experticia pero pero no 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 dejo de estar un poco enterada de 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 lo que se ha venido haciendo en este campo quisiera comentar más como la importancia del tema y las oportunidades para la educación contable ¿no? yo quiero empezar como retomando una idea que tú planteas y es la necesidad de reconceptualizar la contabilidad social socioambiental y por supuesto la contabilidad en general ya lo decías tú cómo se ha concebido la educación la contaduría y cómo ha sido de técnica la enseñanza de la contabilidad pero lo que uno encuentra es o lo que con lo que me he encontrado en los últimos yo creo que estas experiencias y estos encuentros de con lo tecnológico ¿no? con estos espacios han servido como para para abrumar por un lado pero también uno se entera de de muchas cosas entonces repito no es que yo lo haya investigado pero sí he escuchado y debo decir que me genera muchísima muchísima inquietud y muchísima curiosidad el tema de las contracuentas que no es nuevo y me doy cuenta que no es nuevo pero y yo sé que tú no lo mencionas en tu presentación pero pero veo que hay una tendencia desde una mirada alternativa a la a esa contracontabilidad y a mí eso me parece supremamente interesante a mi modo de ver muy innovador como dirían almozo hoy porque yo recuerdo aquí una infidencia que no salga de Sudamérica yo recuerdo hace unos 25 años cuando yo yo empecé a escuchar en conferencias la importancia de la contabilidad ambiental y social o sea que cuando cuando tú dices Nancy que hace tres décadas bueno yo creo que pasamos por ahí ya se pasó de ese tiempo el tema de de conceptualizar la contabilidad ambiental aquí en Colombia también ahí se nos decía la importancia de la contabilidad ambiental y social yo entendía que los stakeholders pues son muy importantes ¿cierto? y que la empresa debía tenerlos en cuenta para producir información se planteaba que que las empresas debían aplicar métodos para identificar y medir el impacto social y ambiental de su actividad pero realmente hoy con esto de la de la contabilidad eso ha sido superado ¿no? es decir como que está está la otra mirada ¿no? está el otro lado que a mí me interesa tocarte este tema es porque porque creo que desde tu escuela misma pues viene muy bien explorar esos lugares desde donde uno se va a parar para para analizar el tema ¿no? yo veo como una preocupación tuya por todo el ámbito de lo ambiental y lo social pero pero no sé qué tan distante estás de este otro de esta otra mirada alternativa ¿no? que intenta poner a los grupos de interés en su como en su lugar como en su verdadero rol y que para lograrlo se entiende que la contabilidad es fundamental es clave entonces ellos necesitan de una contabilidad que les dé soporte para ver desde fuera lo que la empresa está haciendo ya no lo que la empresa dice que hace ¿no? que esa es la principal crítica que se hace de los de los reportes de sostenibilidad convencional ¿no? que ellos lo que dicen es lo que la empresa considera que debe decir recientemente bueno con ocasión debo decir que con ocasión de este de esta invitación que me hizo la colega Claudia pude pude chequear un artículo muy reciente de los colegas Quinche Cabrera y Bedoya de este año que está en la revista de contaduría de la Universidad de Antioquia a mí me parece que ese es un punto de referencia muy muy valioso Nancy me parece que es muy interesante allí encuentras una revisión de literatura yo por lo que pude ver internacional ¿no? allí hay críticas de autores que desde hace varias pero varias décadas superan esas tres décadas esas tres décadas que mencionas cuatro ya para indicar que la contabilidad no es una técnica no es una técnica neutral y que la información a partir de la contabilidad que publican las empresas se hace para legitimarse en la sociedad e incluso e incluso que termina siendo más dañina que si no se presentara información por parte de la empresa ¿no? porque porque lo que terminan haciendo es digamos legitimando bueno lo mencionaste lo dijiste legitimando ese como esas relaciones de poder que hay ahí que son tan nefastas para la para la vida social y para la vida natural ¿no? entonces aparte de allí también y digamos con un poco de anterioridad hay otras publicaciones que recogen literatura sobre el tema ya en Colombia ¿no? por ejemplo que no la vi no las vi en ese artículo que te menciono pues porque pienso que es internacional el tema el tema en Colombia por ejemplo de los colegas pero por darte un ejemplo porque vi que hay muchísima literatura en Colombia sobre este tema los colegas Rita Martínez y Alejandro Sánchez les publicaron un artículo en 2019 en la revista de la Universidad Militar y en la revista Libre Empresa ellos ahí también analizan publicaciones hasta el año 2015 que les ayuda o que nos ayuda a comprender un poco el origen de la contabilidad ambiental en Colombia y las distintas miradas del desarrollo sostenible desde una mirada débil y fuerte cosas que plantean digamos ya ahí con mucho soporte teórico que yo desconozco y ahí pues señalan que este último esa mirada fuerte es el más pertinente en Colombia entonces allí hay luces y hay cositas que puede ir dándole como para delimitar ese enfoque y ese lugar desde donde uno se va a parar para hacer el estudio bueno y podría citar algunas otras por ejemplo Diego Rodríguez y Carolina Valdez en el 2018 hicieron una se llama balance de las publicaciones sobre contabilidad ambiental en las revistas colombianas se me llamó mucho la atención hasta 2018 porque hacen un análisis de la cantidad de revistas y publicaciones sobre el tema y y bueno nos dan muchas luces a quienes quieran investigar sobre este tema y una revisión amplia de esta literatura viene muy bien también hay trabajos de grado en los que se analiza la importancia de la contabilidad ambiental en las instituciones de educación superior en algunas regiones o ciudades donde se plantea la insuficiencia conceptual de este tema en los planes de estudio universitarios yo veo que ahí hay una oportunidad enorme para investigar empíricamente las posibilidades de la contabilidad ambiental en la educación contable porque tu trabajo titula en las instituciones de educación superior en Colombia entonces sí que sería importante como recoger esas esas miradas esas experiencias de investigación que ha habido en algunas ciudades o regiones esta que te estoy mencionando vi una de Medellín por ejemplo de las universidades de Medellín entonces lo que veo es que esto nos ubica en un lugar desde el cual debemos declarar nuestra perspectiva de enseñanza también o sea ya parándome como en el lugar de profesora declarar nuestra perspectiva de enseñanza frente a la lógica que digamos que todavía predomina la tenemos en nuestra regulación contable internacional la maximización de la utilidad para el accionista o la idea de la creación de valor para el accionista que son esos principios que están allí en esa regulación internacional yo sí pienso que estos son unos retos importantísimos para la educación contable que todavía hay mucho por abordar analizar esos currículos eso que te preocupa de las instituciones de educación superior porque no es solo no es solo lo que pues lo que se pueda publicar y las investigaciones que estén haciendo nuestros colegas sino también eso como como lo estamos transmitiendo o como estamos digamos generando la interés a nuestros estudiantes porque pues porque realmente cuestionen y y lleguen a pararse en ese otro lugar también no solo desde el punto de vista del contador consciente de que la empresa debe revelar impactos sociales y medioambientales desde la empresa desde la empresa sino desde ese otro lugar alternativo ¿no? que llámense cada vez aquí son más débiles los sindicatos pero pero las asociaciones ahora más que nunca con con esta situación de crisis social que hemos vivido poder hacer pedagogía contable fuera de la empresa ¿no? entonces en estos lugares donde se necesitan contadores profesionales contables que sean capaces de mostrar la información desde que producen las empresas desde fuera entonces ahí hay un un camino y un ámbito supremamente interesante que yo veo y que pues que que sería importantísimo que tú lo 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 intentaras explorar yo entonces veo como como esa preocupación pues por la por la enseñanza por la educación de la contabilidad social ambiental que ha estado permanente por supuesto que eso da cuenta de un estado de cosas que para nada es ideal todo lo contrario vemos como el entorno y la naturaleza están siendo agredidos y amenazados de manera constante a pesar de las múltiples entre más pronunciamientos hay sobre desarrollo sostenible y sobre necesidad de que las empresas tengan una buena conducta medioambiental parece ser que más escándalos vemos en nuestro entorno cercano y ni se diga lejano entonces para finalizar para cerrar ya digamos como mi comentario Nancy yo quisiera preguntarte cuál es tu perspectiva de lo que las instituciones de educación superior están haciendo en esta materia ya que tu preocupación es esa evaluación muy cualitativa y especialmente cuando estamos en la mayoría porque yo sé que hay esfuerzos escasos aislados o de grupos pero eso no es lo mayoritario en Colombia cuando estamos parados más en el principio de la maximización del valor y lo que nos parece es enseñar esa contabilidad con esas técnicas que ya están inmersas en esos principios en esos principios que favorecen principalmente al que asume el riesgo con la inversión qué se debería enseñar y con qué perspectiva porque la perspectiva aquí es donde me parece que ya cobra vigencia porque ya no vuelvo y repito ya no estamos solo parados en el lugar de hace 30 años cuando se decía que era importante que la empresa revelara información sino que ya estamos también hay otras otras miradas alternativas que nos ponen como en esa disyuntiva o disyuntiva en realidad si decir desde dónde me voy a parar para enseñar esa contabilidad digamos consciente o que sea o que mire ese desarrollo de la contabilidad socioambiental pues bueno yo lo dejo allí por ahora muchísimas gracias por la oportunidad Claudia y Nancy y Juliet gracias qué pena profesora Juliet muchísimas gracias por ese trabajo tan juicioso que ha hecho le doy no sé si Nancy desea hacer alguna réplica a la profesora Juliet antes de dar inicio a las preguntas que ha hecho el público sí más que réplica un agradecimiento total también para Juliet efectivamente pues la metodología la conversaremos en otros espacios esta es unas reflexiones iniciales cuando me preguntas cuál es esa perspectiva que tendrían que tener las instituciones de educación superior te lo pongo en estos términos lo maravilloso de la escuela Fenecop de la escuela C5 de las escuelas paralelas que cada grupo también ha ido construyendo desde sus lugares es eso es esa forma de impactar en los en los espacios a donde a donde llegan sí entonces cuando me hablas de las publicaciones en la universidad de Antioquia las publicaciones en la universidad militar Nueva Granada claro porque hay una escuela fuerte hay una escuela de estos muchachos y muchachas el profe Diego Rodríguez con su estudiante lo escuché también en la universidad Gran Colombia en algún espacio hablando de este balance de 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 esta este balance de las publicaciones en términos de hacer esa cienciometría de cómo vamos internamente y era ese el llamado que yo que yo les planteaba si para construir un campo necesitamos que cada cierto tiempo se hagan estados del arte para ver en qué vamos y cómo vamos y asimismo esos estados del arte van a invisibilizar o visibilizar unos autores u otros entonces en esa medida yo creo que la perspectiva tú la pones clara en términos de que considero que estamos en un momento específico importante de que con la masa crítica que han construido todos los que han venido antes que nosotros ya podemos decir venga es que esto no lo podemos seguir utilizando solamente para decir sí aquí se hace investigación sí aquí no necesitamos que de verdad nos sentemos a generar programas de investigación de largo aliento que den cuenta de todo esto que se necesita la palabra mágica las contracuentas entonces las contracuentas es esa es esa información paralela que no es develada en los informes gris la semana pasada con el patrocinio de del despacho Cárdenas en México hice el curso gris de asistencia porque es que yo necesito también conocer cómo funciona desde adentro y efectivamente la intención puede que no sea mala pero bueno ni malo ni bueno la intención puede que no que no sea nociva el tema es cómo se presenta y cómo se estructuran esos grupos de interés a quiénes se les a quiénes se les da relevancia para que puedan o no puedan hablar esas contracuentas desde lo que entiendo y han venido expresando muchos compañeros en los diversos escenarios es esa información paralela esa información a través de los periódicos esa información a través de otros informes que mencionan esos agravantes que no se están teniendo en cuenta en los reportes integrados o en el informe gris o en todo esto que manifiestas la perspectiva de las instituciones de educación superior definitivamente tiene que estar orientada a pensarnos como lo comentaba que la investigación tiene que ser de largo aliento y bueno acá estamos hablando de la contabilidad socioambiental pero tiene que haber investigación también en el ámbito fiscal también en el ámbito de gestión también en en todas esas en el ámbito mismo de la educación contable de 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 esa reflexión hacia la construcción de la sociedad que queremos tener porque de lo contrario aquí estamos haciendo saludos a la bandera para renovación de registros calificados que no llenan las expectativas de 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 esa sociedad que deseamos construir ahí ya me pongo utópica y ahí ya entonces entra 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 otras cosas bonitas que también es ese sentir ese sentir esa de una u otra forma pasión con la que uno entrega parte de su vida y sus conocimientos y sus expectativas a que a que esto se transforme entonces pues creo que el trabajo está por acá había escrito algunas cositas pero ahí quiero dejar porque si no no me emociona mucho y no hay más no hay preguntas del público pero gracias bien bueno también quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en este momento pues sabemos que la virtualidad nos ha abierto un espacio pero a la vez también hemos hay mucha programación de eventos y y pues quiero agradecerles por tomar el tiempo de participar en este espacio que hemos estado consolidando con el apoyo de todos los invitados que han aceptado participar en este evento también a las personas tanto de Colombia y por fuera de Colombia que nos han estado acompañándonos en los eventos tenemos la primera pregunta que la has tocado tangencialmente pero pues la quiero decir de nuevo y es la contabilidad ambiental para que se aplique a cabalidad debería tener apoyo en la legislación de cada país la respuesta en breve sí o sea la respuesta es sí en términos tanto legislativos nacionales como legislativos particulares es decir en Colombia tenemos la ley 99.993 donde se crea el ministerio del medio ambiente y desarrollo bueno pues como sus posteriores cambios pero antes también en 1974 teníamos el decreto de los recursos naturales entonces tiene que ser una sombrilla de legislaciones que coadyuven a que esto pueda orientarse de una manera más organizada no legislaciones que asfixien sino legislaciones que puedan promover un principio fundamental que dentro de mis recorridos dentro de la economía ecológica el principio de de preservación o el principio de prudencia perdón el principio de prudencia o sea de si esto le va a hacer daño al medio ambiente pues mejor no lo hacemos no vamos a probar a ver si si lo daña o no lo daña por ejemplo en Colombia también está la Asociación Nacional de Licencias Ambientales que en los últimos años lamentablemente lo que ha hecho es generar unas licencias exprés para la explotación de los recursos naturales entonces he aquí el llamado también a que el contable entienda comprenda y visualice a todas estas instituciones que generan legislación ambiental también hay beneficios tributarios por aplicación de elementos ambientales por trampas de grasa o sea hay tanto por conversar y como lo decía Julieta hay tanto por construir que estamos llenos de preguntas por responder entonces más adelante viene una pregunta de un colega que también está en México que hizo su doctorado en la UNAM y ahí es el verdadero asidero o sea cómo lograr eliminar esa resistencia en tanto lo práctico y lo teórico van de la mano para mí es un equilibrio o sea tiene que estar ahí y por eso tenemos que ser buenos en lo que hacemos tenemos que ser rigurosos académicamente rigurosos pragmáticamente en lo que hacemos para que cuando tú estés en el salón de clase le puedas decir con conocimiento de causa y con convicción al estudiante si mira hay ejercicios de resistencia civil en en las en las zonas de los conflictos ambientales que han logrado transformaciones y cómo han logrado transformaciones aquí quiero hacer alusión a trabajos por ejemplo de la compañera Juliana Gómez con la contabilidad popular o sea si tú desde el principio le llenas las bases desde la contabilidad popular pero una contabilidad popular que esté asociada a una contabilidad socioambiental ahí ya hay cambios ahí ya hay formas de ver la vida diferente entonces ahí creo que si se necesita una legislación transversal que proteja que no sea disruptiva que no entre en tensiones y que el contable sea capaz de articularla porque entonces ahí nuevamente va a ser no puede ser el contable aislado sino ese contable que interactúa y que está allí en la organización presente no solamente que lleva contabilidades gracias bueno si la profesora Julieta también desea hacer alguna intervención en algún momento nos lo hace de saber pues de pronto en este punto yo diría que esa es una pregunta cuya respuesta para mí no es sencilla yo no la diría tan fácil como el ANSI porque claro el ANSI está en el campo pero yo me preguntaría es qué tipo de legislación porque si estamos inmersos en un sistema de donde digamos la legislación nacional no fácilmente no se va a apartar de los estándares que son internacionales y de la legislación que hay a nivel global y de esas miradas hegemónicas pues digamos no sé qué tanto favor nos haría una legislación que realmente conduzca a seguir reproduciendo esas relaciones que mencionaba al inicio siempre es mejor algo que nada también lo creo pero sin embargo en muchos autores de la literatura otra postura dice que no que es preferible que no tengamos algo que nos dañe más yo sí creo que en nuestro contexto hace falta más conciencia mucha más conciencia yo escuchaba acá ese proyecto que sale de con motivo de todo el tema de la crisis social escuchaba el que fue nuestro anterior alcalde en Cali Armitage y digamos él planteaba eso que él tenía sus amigos empresarios que querían que querían como aportar algo ahora esto puede ser visto de una manera terrible pero pero yo no puedo pensar para mí no es que un empresario digamos per se tenga una intención dañina con el medio ambiente no sí creo que hace mucha falta mucha más conciencia y y yo veía a este empresario antiguo alcalde nuestro con toda una convicción de que de que se proponía difundir información y que está en ese proyecto y ahora de hecho está apoyando el proyecto de la nueva revista que va a sacar Daniel Coronel que digamos es uno de los periodistas más para mí más críticos y para mí me merecen respeto que yo creo que es importante desde allí actuar entonces el tema de la legislación a mí me genera mucha más duda no la diría tan así pero plantearía más preguntas allí también junto con ello gracias Claudia es una excelente reflexión porque efectivamente depende quién haga la legislación y entonces ahí el llamado también es a que estemos atentos a esa legislación sabemos que podemos lograr y y animar a otra gente que nos pueda abogados colectivos de abogados que trabajan el derecho ambiental o sea si tiene que hilarse o tejerse muy fino los argumentos para que no se hagamos más perjudicados con estas legislaciones gracias profe bueno tenemos otra pregunta de Wilson Garcés Aguilar dice apreciada Nancy cordial saludo pregunta cómo podemos institucionalizar la cátedra de contabilidad ambiental y social en la comunidad académica e institucional a nivel universitario bueno pues yo creería que es más un tipo de voluntad institucional o sea yo creo que las cosas forzadas no funcionan esto poco a poco la gente va a seguirse concientizando como lo decía la profe Juliet en términos de la necesidad de comprensión entonces pero sé que por ejemplo existe una red de contabilidad socioambiental que hoy me comentaba el profesor Esteban Correa en esos términos el camino se ha venido abonando entonces más que más que obligatorio esto tiene que seguirse emanando desde la necesidad misma y como lo planteaba cada uno de nosotros de ustedes de los estudiantes que cuando llegan a sus oficinas puedan ver el mundo de una manera diferente y es que es así creyendo en lo que se hace que se logran transformaciones estamos sí sujetos en un mundo extremadamente caótico pero creo que es la única forma en creer en lo que se hace para que podamos poco a poco irlo transformando es o sea otros araron la tierra otros sembraron otros hemos venido también ayudando a sembrar y otros cosecharán entonces el camino es seguirlo trabajando gracias William por tu pregunta sí bueno no sé si la profesora Juliette quiere replicar algo o continuamos con la siguiente no continuemos Claudia gracias listo dice Claudio mera pregunta con la reflexión de la profesora Ospina y la interacción que he tenido con estudiantes en varios niveles educativos en temas como la ética y la responsabilidad social que tienen relación con la contraria ambiental siento cierta resistencia sobre la dualidad educación aplicación profesora Arevalo usted qué opina sobre esas resistencias que finalmente quieren decir esto no tiene un aterrizaje en la práctica gracias Claudio por tu pregunta yo creería que las resistencias que dicen que no tienen aterrizaje en la práctica requieren indagar más requieren estudiar más porque lo que necesitamos es hacerlo generar la practicidad en eso y eso solo se hace yendo al terreno claro acá no solamente puedo colocar ah sí es que los costos ambientales no 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 porque es que los costos ambientales manejados desde una sola perspectiva lo único que hacen es internalizar y de otra forma externalizar costos o sea definen ellos mismos qué va y qué no va pero aquí lo que se busca es que los docentes y los estudiantes en sí mismos por eso la importancia del estudio de caso en contabilidad puedan visualizar que esto sí tiene un asidero metodológico epistemológico práctico teórico que se puede llevar al sitio ¿sí? al sitio como tal a la problemática social a mirar cuál puede ser el estrés hídrico que se da en nuestra guajira cuando se desvía todo el río para cumplir con las metas industriales pero se deja a los guayú sin ella o sea esto tiene un asidero y pues si no lo ven es nuestra misión hacerse los visibles muchísimas gracias de pronto ahí de pronto sí yo también ahí apoyaría esa respuesta destacando que es que nosotros no tenemos nada fácil de este tema nosotros digamos para enseñar estos temas tema de la ética de los aspectos sociales necesitamos avanzar más en la pedagogía porque pues es muy fácil enseñar matemática financiera o administración financiera en un sistema como el nuestro y digamos sin cuestionar pero cuando cuando se quiere parar desde una mirada alternativa eso nos exige un desarrollo mayor de pedagogía y para los estudiantes para los estudiantes es clave poder acercarlos más a las realidades yo creo que desde el aula se puede intentar mostrar casos mostrar ejemplos lo que decía Nancy ahora hace un momento porque porque solo desde la sensibilidad social no no nos brota así tan espontáneamente eso hay que digamos hay que cultivarlo de una manera que requiere esa esa pedagogía entonces yo sí creo que que no debemos desistir y al contrario estas estas respuestas de nuestros estudiantes que de pronto nos dejan un poco retados es a buscar a buscar más opciones de cómo hacerles ver una realidad que a lo mejor no quieren ver porque porque es que es muy es más difícil hoy en día no verla pero pero puede ser que los estudiantes se están encerrados en sus como lo estamos casi todos en nuestros múltiples trabajos y ocupaciones y es es muy fácil a veces cerrarse a no ver las realidades entonces si desde el aula de clases buscamos cómo vincular casos situaciones estadísticas datos que les que movilice más esa sensibilidad social hacia los estudiantes yo creo que podemos hacer una labor bonita de sensibilización y ya con eso el tema de la práctica ya digamos no no supera un poco eso ya va más allá de lo que está a nuestro alcance pero pero que que ellos puedan ser capaces de visualizar esas posibilidades para el desarrollo es fundamental entonces yo sí invitaría que eso eso nos motive más a desarrollar y a pensar más aspectos pedagógicos gracias muchísimas gracias profesora Juliet ahora tenemos una pregunta de Jesús Mauricio Flores que está conectada con lo que han estado planteando y es ¿cuál creen que debe ser el papel del docente investigador? Gracias profesor Flores por su pregunta bien entonces en términos de de esa eclecticidad que es la universidad o ese mare magnum de cosas que ocurren en la universidad plantearía los tres ejes fundamentales de en su orden para mí investigación docencia y extensión ¿sí? lograr articular esos tres a la luz de como Juliet nos ponía el ejemplo de las contracuentas de la construcción de los grupos de interés de evidenciar que la contabilidad no puede ser entendida como una técnica neutral todos esos elementos de manera pedagógica como bien lo ha manifestado lograrlos transmitir y permear al estudiante entonces el papel de ese docente investigador tiene que ser sí claro jalonar procesos pero no olvidar un eje fundamental que es la docencia porque entonces pecaríamos por defecto de querer estar solamente visibilizándonos afuera y olvidándonos de lo que es la esencia misma de la docencia algún día en algún espacio yo le planteaba al maestro Danilo Ariza pues que todo el esfuerzo que se hacía y todas las cosas y muchas personas en ocasiones no no cambiaban o no veían lo que uno quería que dieran la respuesta del maestro Danilo me decía con que uno cambie ya se ha hecho lo suficiente o se ha hecho lo necesario para el momento ¿sí? entonces mi esperanza siempre sigue siendo esa hasta hoy estuvieron acompañándonos les digo una ex jefa que tuve que es diseñadora gráfica hizo su maestría en diseño ecológico y decía sí entonces ella de estética entiende mucho más y de pantones y de colores y de y de la belleza de las cosas y de y del y del diseño como tal entonces creo que que dentro de todos estos conceptos ese papel del docente investigador tiene que ser puentes de conexión puentes de 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 traducción para el otro para que podamos llegar a consensos y avanzar muchísimas gracias tenemos una intervención de alexander rodríguez no sé si la quieres hacer a viva voz alexander estás todavía bueno voy a enviar la la solicitud de reactivar el micrófono si lo desea hacer y si no entonces voy a leer la pregunta dice el problema de las prácticas contables no radica solo en la educación superior también en el desarrollo de las fuerzas productivas ¿qué aportes daría la contabilidad ambiental o ecológica para estas transformaciones sociales? gracias alexander por tu pregunta pues yo lo pongo así cortico o sea yo siento que todos hacemos parte de las fuerzas productivas o sea que cuando estamos cuando los estudiantes están en sus empresas hacen parte de esas fuerzas productivas cuando el docente está en el salón de clase hace parte de esas fuerzas productivas no sé no sé qué más amplitud de fuerzas productivas pudiéramos mencionar pero esas fuerzas productivas en la medida en que podamos poner en una conversación y en un lenguaje transparente en un lenguaje sencillo las cosas concientizar de los recursos de la cultura de las de las formas de ver el mundo ahí ya estamos logrando hacer transformaciones en esa medida en poder tocar a esas otras almas a esos otros seres al respeto del otro al respeto y acá es el eje transversal la vida la vida digna ahí yo plantearía que ahí ya se pueden hacer esas transformaciones perdón claro es que se me olvida levantar la mano yo diría y yo creo que esta pregunta también la enlazo un poquito con la anterior que no que hacía creo que era el profesor no a Jesús Mauricio sobre el papel del docente investigador exacto yo pensaría que desde nuestro ámbito sea profesional o sea docente yo sí creería que el decantar esos lugares desde donde hablamos nos pensamos y actuamos que no es nada fácil lograr esa coherencia podemos pensar que si necesitamos un cambio una gran transformación pero cuando estamos enseñando se nos olvida que hay que que hay que vincular eso a la pedagogía y que hay que hay que evidenciar en esas esos digamos esas o declarar no esos lugares epistemológicos desde donde estamos hablando y entonces ahí hay una pedagogía la pedagogía en la empresa con los empresarios por ejemplo yo ahora mencionaba espacios sociales y muchos no sé si de los aquí presentes pero muchos contadores que están muy muy vinculados a lo social por ejemplo el colega o bueno varios colegas para no mencionar solo uno los colegas que se que tuvieron la iniciativa de llevar las clases a la calle y hacer pedagogía allí yo creo que con ese y esa me parece una labor del docente investigador también que es muy bonita no estar digamos como volcándose hacia o por lo menos de frente a estas necesidades sociales y y mirar como pedagógicamente cómo se puede ir vislumbrando caminos y y también aclarando digamos políticas decisiones de dónde vienen esas decisiones a qué es que contribuyen yo creo que hay un papel muy interesante para la la parte de la transformación social gracias gracias juliet bueno vamos entonces a darle la palabra a jesús mauricio flores parra quien ha pedido y recuerden que también cualquiera puede pedir la palabra ya sea que alce la mano en el emoticón de alzar la mano o la pida en el chat gracias muchas gracias claudia ante todo pues saludarlos aquí desde españa a la profesora juliet y a la profesora nancy por estas reflexiones no o sea yo tengo un par de más de reflexiones que realmente te quedan en el tintero respetando los colegas que de alguna otra manera pues vienen haciendo aportaciones en los diferentes campos no yo vengo analizando el fenómeno de cómo se encuentra la investigación en el campo pues en diferentes campos no y me encuentro con una seria preocupación frente a lo que viene sucediendo no o sea mi impresión y algunos estudios que hemos presentado con la colega nancy recientemente en el congreso aeca nos ha dejado desvelado cómo se encuentra la investigación en el país no por eso mi pregunta inicial sobre cuál creéis que era el papel del docente investigador no de acuerdo a los datos de ese estudio que os recomiendo que tenéis tiempo lo dejéis un vistazo se encuentra publicado en el último congreso de aeca sobre la investigación contable en el país es realmente preocupante preocupante en cuanto a a que a desarrollar básicamente a desarrollar básicamente la manera de cómo los docentes pues vienen en el contexto colombiano se vienen como mecanizando ya no solamente por los indicadores que viene estableciendo conciencia y como lo mencionó la colega nancy hace un instante sobre cómo pues permitimos que muchas instituciones vengan desarrollando una función de registro calificados cuando no están desarrollando investigación entonces para mí es muy preocupante esa carrera donde estamos encontrando muchísimos docentes que se están dedicando pues básicamente a establecer investigación docencia gestión cada vez las universidades están desarrollando y tratando de imponer unos ritmos acelerados a la investigación para publicar y establecerse en un ranking o incluso muchos docentes o colegas están volviéndose locos yo le llamo profesores paperizados por intentar coger las categorías de junior senior o asociado que establece conciencia lo que me deja preocupado independientemente del campo en este caso el tema de la contabilidad ambiental que se viene abriendo fuertemente ya no solamente en Colombia sino en el ámbito internacional sobre la información no financiera que viene a abarcar en los marcos teóricos que edward friemann ha muerto y que ha vuelto ha muerto perdón milton friemann y ha vuelto edward friemann el tema de la teoría del stakeholder pero me da la impresión que en el contexto colombiano se viene frenando fuertemente esa investigación porque los docentes están dedicados a otras cosas a una guerra a la supervivencia porque la gran mayoría de los docentes tienen unos malos salarios a una inestabilidad laboral y una presión demasiado frente a la investigación que realmente no se está tomando en serio el papel se le está haciendo la pelota a muchas instituciones tanto públicas como privadas y realmente el modelo educativo viene cambiando es muy preocupante lo que se viene y viendo básicamente cómo se encuentran las instituciones que están básicamente estableciendo pues registros calificados virtuales entonces imaginaros a lo que nos enfrentamos y claro para mí es preocupante cuando pues se plantea simplemente que si salvamos a uno pues con eso tenemos estamos mirando que de pronto se puede estar cambiando la percepción de la contabilidad y que esto puede ser una técnica como tal entonces a mí sí me gustaría llamar a esa reflexión y vosotras Juliet y Nancy y los colegas de acá en cuanto a estas líneas que básicamente tienden a ser un poco más humanas a desarrollar otras tendencias como nosotros o como los compañeros y los colegas realmente reflexionamos sobre el papel que tiene que hacer un docente investigador y cuál es el papel central que tienen que hacer en las universidades muchísimas gracias perdonen pues un poco la amplitud de esta pregunta que me parece importante en nuestros debates que creo que hay que empezar a desarrollarlos y a darlos y a confrontar realmente cuál es el papel que tiene un docente para el país y para el desarrollo de los grupos de interés muchísimas gracias y un saludo desde España muchísimas gracias Jesús Mauricio sabemos que también es tarde para ti allá y gracias por el esfuerzo de conectarte y hacer esta interesante intervención y muchas gracias profesor por tu pregunta por tu intervención por tu ilustración al respecto efectivamente en el documento llegábamos a la la atención que teníamos ahí en el documento de del estado actual de la investigación contable en Colombia yo era un poco más fraternal por así decirlo en términos de también un documento que tiene el profe Freddy León Paime donde nos plantea que la construcción de los campos y de los saberes tiene etapas de consolidación y luego de expansión entonces yo le decía a Jesús Mauricio le decía pues es que nosotros nos estamos consolidando y eso está bien o sea eso está bien es el proceso a eso eso es lo que tenemos que vivir eso es lo que eso es lo que estamos haciendo y por eso necesitamos seguir jalonando tienes razón hay muchos elementos a seguir revisando y pues ya vendrá la difusión lo que pasa es que claro hay necesidades imperantes que tienen que ser cubiertas y pues ahí es donde ya uno no puede entrar a juzgar a los colegas y ni a uno mismo porque uno también puede haber caído en dinámicas inapropiadas en términos de contratos muy flexibles o elementos que tal vez no son para el espacio ahora pero que también influyen en esto que hablábamos de tener programas de investigación de largo aliento que se proyecte pero fíjense que esto es más un término de trayectorias de vida cada uno de ustedes tendrá un tema específico en el que se ha apasionado como el tiempo como el tiempo en las organizaciones como la gestión organizacional como la educación como la filosofía como los gobiernos corporativos entonces cada uno creo que es un ser o un sujeto fundamental dentro de toda esta red de construcción que tenemos y entonces pues claro lo que creo es que tenemos que seguir remando juntos reconocernos entre nosotros mismos sabernos partícipes de dinámicas propias y ajenas también agradezco la compañía desde pues desde España desde México desde desde la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán porque son esas redes las que nos permitirán más adelante o ahora mismo seguir gestionando seguir gestionando seguir abanderándonos ah mira ya cada vez más entonces uno claro claramente va a encontrar espacios donde te dicen contabilidad ambiental que es eso y el chiste típico de los de algunos profesores que es ir a contar arbolitos o algo así pero también vas a encontrar por ejemplo maravillosamente conocido a un profesor cubano que tiene maestría doctorado en Cuba etcétera y que maneja temas de contabilidad ambiental entonces uno dice bueno tenemos es que reconocernos reconocernos y estos espacios fantásticos que se están construyendo desde las diversas universidades pues son para eso creo que esa es una de las respuestas gracias la profesora Juliette pronto quiere hacer algún comentario no pues realmente no mucho lo único es yo creo que es importante la reflexión es una reflexión que la venimos o pues que nos invita hace hace ya un tiempo no es nueva digamos ya venimos en una tendencia que está muy globalizada también en el mercado académico esto ya se digamos esto ya es no es un secreto que es una industria la industria de las publicaciones y y bueno pues si España misma tú Mauricio que estás allá y ves también a los profesores en esa lógica y cuesta tanto para que los los no los contraten en las en las universidades y se tienen que sostener con sus sexenios y con todas estas métricas para para poderlos valorar pues que te decimos nosotros acá que que llegan esas esas lógicas esas esas tendencias y y que a pesar de que nuestro contexto es tan diferente nuestro contexto reclama otros otras necesidades muy puntuales imagínate entonces pues las reflexiones que que nos caben en este en este ámbito ¿no? Sería sería como la pertenencia de la contracuenta ¿no? la contracontabilidad de las publicaciones y de la y del rol de los profesores la necesidad que de que de verdad se pudiera hacer algo para para cambiar un poco el el rumbo de de lo que es la valoración de la actividad académica en Colombia ¿no? Es muy importante eso eso es una más clave gracias bueno ya nos estamos acercando al final del evento eh quisiera hacer una pregunta a Nancy aprovechando pues que que tengo la oportunidad también de hacerla y es bueno a mí siempre me ha dado curiosidad de cómo surgen nuestros problemas de investigación ¿no? porque pues siempre uno se pregunta ¿cuál es la herida? ¿cuál es la herida que uno tiene que lo lleva a dedicarse a a la actividad de investigar con todos los desafíos que la actividad implica? ¿y cuál es cuál es esa necesidad de completarse también a sí mismo? entonces mi pregunta es ¿de dónde surge esa idea tuya de investigar en el tema de de la educación socio de la contabilidad socioambiental? Gracias Gracias Claudia por tu pregunta efectivamente surge de la escuela misma de la Universidad Nacional de Colombia de los seminarios impartidos por el maestro Efraín Danilo Ariza Buenaventura en en sus inicios toda la la rama en pregrado y posgrado entonces teoría contable contabilidad ambiental manejo del medio ambiente desde la perspectiva pública el maestro también tiene un curso de ética profesional ya en posgrado tiene responsabilidad social empresarial y pues todos los los elementos que allí el profe Mauricio tiene sus cursos de también de teoría contable el profe Freddy ha tenido cursos específicamente sobre reportes integrados y ese conocimiento interno de la preparación y la elaboración de ellos pero claro tanto desde la perspectiva clásica como desde la perspectiva crítica hace ejercicios en position paper o bueno papeles de 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 discusión de crítica y contra crítica de un de un posicionamiento específico y finalmente es en particular como todos los investigadores y todos los que queremos profundizar un poquito más es poder comprender esos diversos escenarios donde donde esta temática puede llegar a calar o a aportar como los salones de clase las mallas curriculares las políticas públicas las políticas contables eso ya lo había mencionado anteriormente gracias Nancy tengo tengo otra pregunta mientras de pronto el público se anima a hacer una pregunta de cierre y es pues conocemos que el camino de la investigación contable es bastante desafiante muchos de nosotros hemos tenido que financiar autofinanciar nuestros proyectos de pregrado pero muchos en muchos aspectos hemos tenido que que impulsar nuestras ideas de investigación que es lo más satisfactorio que tú has encontrado en este proceso que es tan arduo y que en algunos momentos podría llegar a ser solitario tú muestras que no es solitario y nosotros sabemos que venimos de una escuela formativa pero sí o sea qué es lo que en medio de este camino que uno es pesista en el proceso de la escritura puede estar sentirse solo qué es lo más satisfactorio que tú has encontrado este proceso ya dentro de lo satisfactorio quiero colocar este escenario de hoy hoy ha sido muy bello muy gratificante que nos acompañaran tantas personas tan queridas que también he conocido en el camino pero también quiero ubicarme aquí desde el plano docente entonces ahí lo más satisfactorio para mí ha sido visualizar el proceso mismo desde los cimientos y poder ir comprendiendo que otros mundos son posibles en tanto se requiere transformación del mundo en sí mismo donde estamos por otro lado poder interactuar con los estudiantes e ir develando en el fulgor de sus ojos el interés que se va construyendo por estas temáticas estas temáticas hoy también seguramente nos pudo acompañar una estudiante de la universidad autónoma que fue del semillero de investigación y eso es gratificante poder también mirar esas nuevas formas de entender del estudiante que se vea ya como contable y en esta sociedad tan agobiada y tan tan requerida de o que se requiere tanto de 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 esa amabilidad para con el otro cuando tú empiezas a hablar de estos temas en clase se tocan fibras y y esas fibras y son son la esencia de de esa de ese elemento de de gratificación que yo he sentido en el proceso como decir bien hoy 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 transformamos algo hoy también me transformé a mí misma eso es eso es parte de la de lo bonito que ha sido lo satisfactorio muchísimas gracias no sé si de pronto la profesora Juliet desea hacer una intervención de cierre bueno no pues una intervención de cierre para mí re reivindicar de nuevo la importancia de de un tema como la contabilidad socioambiental me parece que es un tema muy muy bonito que Nancy nos ha traído hoy que hay muchísimo por trabajar ya vemos que hay muchas perspectivas desde las cuales poder analizarlo tenemos mucha pedagogía por hacer por trabajar también y por desarrollar nuestro contexto nos reclama a gritos avances en ello desde desde la revisión de lo que se ha hecho hasta la propia conducta nuestra en las aulas cuando intentamos yo creo que una de las cosas que que podría aportar mucho es también ponerle atención a esa a ese afán consumista que nos abruma tanto si a eso le pudiéramos mermar y transmitirle a los estudiantes para que para que se cuiden un poco más y en ese sentido cuidan un poco más el planeta su entorno el hecho de estar tan pendiente del último dispositivo que sale de todo lo que el consumo nos nos exige estar allí al pie entonces yo pienso que allí hay mucho por hacer también desde nuestras propias conductas nuestro propio hacer y discurso este es un tema que que de verdad que me parece muy interesante que tiene muchísimo que aportársele como nosotros como como docentes como investigadores como estudiantes profesores y pues no nada que yo creería que que Nancy tiene salido con un tema muy interesante largo para abordar y para seguir trabajando muchísimas gracias tenemos tenemos la indicación bueno si tenemos Nancy de pronto también quieres dar unas palabras de cierre sencillamente agradecer y que el camino está ahí para seguirlo recorriendo juntos muchísimas gracias quiero comentar pues nosotros tuvimos hoy participantes pues de Perú de Perú había una persona inscrita y el profesor que nos acompaña de España y también quien nos acompañó de México y por lógicamente también a toda la comunidad Fenecop que vi también aquí en este espacio y a todos los participantes en general quiero agradecer por el trabajo juicioso que hicieron ambas yo a Nancy pues la conozco desde hace muchísimos años la escuché por primera vez en el simposio del C5 en Bogotá en el 2008 y me encantó su presentación que hizo con Fabián Quinche y en ese momento cuando pues tenemos la oportunidad de consolidar este espacio le hice la invitación y ella estuvo muy atenta a responder a la invitación también el trabajo que hizo la profesora Juliet creo que de todos los webinars que hemos tenido también ha sido un trabajo que ha resaltado por su juicio más como para aportar con críticas fuertes y constructivas entonces creo que este espacio también permitirá que Nancy pueda seguir digamos recogiendo esas críticas constructivas y crecer en este camino muchísimas gracias por mantenerse tampoco había visto un público con tantas preguntas en el chat inmediatamente empezó la presentación y siguieron haciendo preguntas a viva voz también muchísimas gracias gracias por mantenerse en un momento llegamos a tener 61 participantes lo cual es un buen número pues porque generalmente nuestras estadísticas pues el 30% de las personas que se inscriben finalmente pueden atender el evento y pues sabemos que hay múltiples circunstancias por las cuales no se puede finalmente las personas conectarse sin embargo nosotros vamos a hacer la gestión para que esta conferencia quede alojada en el canal de YouTube de la Universidad Pontificio Universidad Javriana Cali como se lo dijimos al inicio y entonces ustedes podrán consultar y socializar mucho más este trabajo tan bonito que se hizo hoy con ambas profesoras y con el público muchísimas gracias voy a recordarles el evento que tenemos el próximo webinar este próximo webinar es el 27 de octubre es nuestro colega Víctor Alberto Peña Vargas quien es candidato doctor en ciencias económicas y es docente de la Pontificia Universidad Javriana Cali vamos a tener la fortuna de conocer los resultados de su tesis doctoral efecto de la heurística y sesgos cognitivos en el pronóstico y las decisiones financieras quien comenta es Aldo Ramírez Amudio quien es doctor en economía y empresa profesor de la Universidad de Lima y yo los acompañaré como organizadora y moderadora también con el apoyo de nuestro asistente Sergio Ordóñez muchísimas gracias nosotros le haremos llegar la invitación igual nosotros hemos solicitado a ustedes permiso para preguntarles si desean recibir información sobre nuestros eventos entonces se la haremos llegar muchísimas gracias 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 Claudia chao gracias a todos gracias chao chao chao